En el mes de octubre Te animamos a que cantes Y para que no digas Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Te llevamos de regreso a la cruz Retiro de jóvenes adultos Con nuestro invitado especial Jacobo Ramos Llevame a la cruz Llevame a la cruz Solo allí hay restauración Del 23 al 25 de octubre En finca La Loma, Chimaltenango Costo 425 quetzales por persona Después del 18 de octubre Tiene un incremento de 50 quetzales Inscripciones en FraterTicket.com Centros de información Y entre semana en Frater Librería Te invita Jóvenes adultos Frater